Si me tientas soy la serpiente, voy a morder tus dientes y esta noche en tu torso se resiente Si se resiente es jacrom improvisando, llegando hasta el mando desde donde jamás llegabas Vente con mi parapente como el atípico, improviso con este tío, joder, es un científico de las palabras Esta, mi hijo, mejor no me taladras, joder, avísame, hermana, que no me enteraba Ahora me entero de que está en video, joder, que salimos muy feos Y vamos demasiado borrachos, tío, mejor que no, pero da igual porque este estilo sabes que te mareo No, no hay clipper, hay solo kleenex